¿Existe algún ejercicio? ¿Daniela? De los... bueno, solamente he hecho los que hemos visto en clase, profe. Pero, bueno, los que he realizado, así les he entendido. ¿Sí te han salido? Sí, porque, bueno, como usted dice, todo es como de práctica. Entonces, como que es mucho más fácil cuando haces como varios... Si quieres sacar 10, haz varios ejercicios. Con eso no vas a tener problema de nada. Así es, hay que practicarlo. Esto no se aprende con un solo ejercicio. Con el de clase no se aprende. Tenemos que hacer por lo menos dos de cada uno, no sé. Pero hacer algo porque... Si hay el examen, les digo, están confiados de que es al libro abierto. Sí, pero no van a saber ni por dónde y de quién se les va a ir y ya saben. Bueno, ¿alguien de todos los demás ha hecho algo y se le ha atorado algo? ¿O no? ¿O no? ¿No? Les digo, si no lo hacen, pues no van a saber, ¿no? Pero, bueno, esperemos que hayan hecho algo y que lo hayan hecho bien, pues mejor. Ese es el beneficio para ustedes. Bien, vamos a ver ahora... El sismo es una carga accidental que la verdad le tenemos miedo. Es muy diferente de tenerle miedo a tenerle pánico. Tenemos que aprender a analizar el sismo. Tenemos un pequeño gran problema con los sismos. Y es que los sismos no nos avisan, no se pueden predecir, no se pueden programar, no sabemos de qué intensidad va a ser. Entonces, prácticamente tenemos esa duda y es la duda que nos hace que no estemos tan seguros, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener ese problema de que como es una carga que no podemos predecir cuándo se va a dar, necesitamos que estamos con la tentación o con la preocupación, se puede decir, de los sismos. Entonces, para el caso vamos a poder analizarlo. Cuando hablamos de muros, construcciones hechas con muros de carga, quienes nos van a dar la resistencia al sismo van a ser los muros. Esa es la realidad. Nosotros vamos a hacer muros de carga, una construcción, la vamos a analizar y en función de prácticamente los muros que tenga la construcción, nos va a resistir el sismo. Cuando hablamos de sismo, es una liberación súbita de la energía potencial, ¿qué pasa? Yo aquí tengo un foco donde se genera en la Tierra. Si yo hago aquí una línea vertical, aquí lo voy a manejar como un epicentro. El foco se genera en lo que es la Tierra y después si levantamos una línea nos va a dar el punto del epicentro. Prácticamente eso nos va a generar ondas. P de compresión. Eso es el sismo trepidatorio. Y las ondas. Ese de cortante. Hablamos de un sismo, ¿qué? Oscilatorio. Oscilatorio. Esas son las ondas que nos va a producir la liberación súbita de la energía potencial que se acumula en la Tierra. La corteza de la Tierra está trabada, son capas, están trabadas. En el momento que se destraban, se liberan y se produce un latigazo que genera ese tipo de energía. Entonces puede generar ondas, les digo, que es un de compresión. El sismo trepidatorio, el único daño que le va a producir a la construcción va a ser en los volados. Tenemos unos volados y ahí sí es probable que se generen fallas. Y eso es lo de menos porque no a todas las construcciones le ponemos balcones. Bueno, pero el que sí nos preocupa es el sismo oscilatorio que es generado por ondas S de cortante. ¿Por qué es el cuidado? Simplemente porque si yo tengo aquí un edificio, yo tengo que el sismo actúo aquí. ¿Qué le va a pasar a mi construcción? ¿Ahí? ¿Sí, ahí? Gracias. Ok. Si yo tengo, el sismo llega de esta forma, ¿Qué es lo que pasa? En la base de la estructura, ¿sí? Me va a generar una fuerza cortante en la base de la estructura. Si esta fuerza es suficiente, ¿qué va a pasar? Me va a desplazar mi edificio. A lo mejor me lo va a poner ahora aquí. ¿Y qué va a pasar? Si mi cimentación la tenía aquí. ¿Qué pasa? Simplemente se colapsa, ¿no? Se va a presentar un colapso de ese edificio. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que calcular es la fuerza cortante en la base de la estructura. Esa es la fuerza que vamos a calcular. Si yo, yo tengo que, para analizar ese efecto, yo tengo que sacar cuánto pesa este edificio. Vamos a pensarles si este edificio pesa 680 toneladas y el sismo tiene una fuerza de 432 toneladas. No le hace nada, ¿no? Sencillamente no le va a hacer nada a ese edificio. ¿Por qué? Porque la fuerza no es suficiente para moverla y sacarla de su base de sustentación. No va a ser suficiente, entonces no le pasa nada. Precisamente por eso cuando vemos que falla por sismo, nosotros le tendremos que meter muros y los muros, ¿qué generan en el edificio? ¿Cargas? ¿Perdón? ¿Cargas? Sí, peso. Si tú le metes muchos muros a la construcción, ¿qué te genera? Pues peso. Así de sencillo. Por eso mismo abatimos el sismo, hablando de ponerle peso. Y para el caso, les digo, son muros. Tenemos que adicionarle muros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las construcciones que son de interés social? Son construcciones muy pequeñas, ¿no? Construcciones pequeñas, que prácticamente si nosotros le ponemos un muro en algún lado de esa construcción, digo, de ese espacio, pues le quitamos totalmente la funcionalidad del espacio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Como son construcciones muy pequeñas, tenemos que cerrar ventanas. Tenemos que dar, lo que se requiere es poner muros, muros y más muros. Es que lo que necesito es, prácticamente, les digo, lo que generalmente hacemos es cerrar ventanas. Porque esos pedacitos de muro, quieras o no, me generan carga o peso a la construcción, y eso hace que evite que el sismo lo dañe, ¿sí? El sismo se puede presentar norte, sur, este, oeste, que es el sismo oscilatorio. El otro, el sismo trepidatorio, es el movimiento vertical, que no es común, ¿sí? Entonces, aquí, prácticamente, el que nos va a pegar constantemente es el oscilatorio, que es una fuerza cortante, que lo que va a buscar es que este edificio se salga de su base, y se colapse. Esa es la intención del sismo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que buscar que ese efecto no se dé. Les digo, cuando hablamos de muros de carga, hablamos de que quienes nos van a dar la resistencia al sismo son los muros, ¿sí? Tenemos que hacerlo de esa forma. Y si vamos a construir con construcciones lo que es el sistema que dijimos de reticular, ¿sí? De columnas y traves, en ese sistema tendríamos que aplicar el método de Richter, ¿sí lo han escuchado? Cuando hablamos en escala de Richter dicen los sismos. Quiere decir que tenemos un método que no vamos a ver aquí, lo van a ver en el próximo semestre, espero, que es Richter, es un desplazamiento de las columnas, se desplaza y si se pasan desde el desplazamiento que pueden absorber esas columnas, se colapsa la construcción. Entonces, se aplica el método de Richter para utilizar en una estructura que está en base a un sistema reticular. Para muros de carga, uno de los análisis que tenemos, prácticamente lo haríamos de lo que es el análisis estático simplificado, ahí prácticamente quienes nos van a dar la resistencia a los muros, ¿sí? Ustedes han oído hablar de lo que es el coeficiente sísmico, ¿sí lo han escuchado alguna vez? Sí, profesor. Hablamos del coeficiente sísmico. La República Mexicana está dividida, zonificada en cuatro diferentes áreas y diferentes zonas, de la que es más sísmica a la que es mucho, muy sísmica. En este caso, hablamos de que lo más sísmico que hay, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, toda esa zona, olvídense, el sismo está a todo lo que da, ¿sí? Entonces, la República Mexicana está dividida y en cada una de esas zonas genera un coeficiente sísmico. ¿Qué es un coeficiente sísmico? Es prácticamente, si lo traducimos al español, es un porcentaje de carga que debemos de aumentar a la construcción. Si nosotros hablamos de que es un coeficiente sísmico del 0.4, vamos a ponerlo, 0.40, es aumentar el 40% a 680, ¿cuánto es el 40% de 680? 272. 272, lo sumas con 7, digo, con 680, 9.52. 9.52 toneladas. Entonces, yo en el análisis que hago, ¿sí? Por sismo, yo no voy a abatir 680, tengo que abatir 952 toneladas. ¿Qué estoy haciendo con eso? Analizándolo con más carga, aunque el edificio no tenga esos muros, ¿sí? que le van a generar peso, lo que yo hago es multiplicarlo por ese coeficiente sísmico y eso es la fuerza que se va a presentar en la base de la estructura. Estos 952 se van a generar ahí y yo estoy obligado a abatir eso, aunque mi edificio pesa 680, yo tengo que abatir 952 toneladas. Entonces, con eso, ese es un margen de seguridad que estoy adicionando. Le pongo muros, hago que el edificio pese más, ¿para qué? Para que me resista el sismo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver que como es un evento accidental, no podemos nosotros predecirlo. Tenemos alertas sísmicas. En el año 85, el sismo que hubo del 85, el terremoto prácticamente, eso generó que las autoridades se pusieran, según ellos, ya con la intención de tomar muy en cuenta lo que es la cultura de sismos, pero, pues les digo, del año 85 para acá ya se olvidaron de todo. Ustedes en el 17 que vivieron ese sismo, creo ya ni se acuerdan de él, a no ser que les haya perjudicado su casa, ¿no? Ya no se acuerdan. Estamos en la zona más sísmica de la República Mexicana y no tenemos cultura de sismos, no lo hay, tenemos muchas, muchas cosas que dejamos pasar, como siempre les digo, yo, el ejemplo que siempre les manejo, las puertas de la escuela, ¿está correcto el abatimiento que tienen de los salones? ¿es correcto el abatimiento de las puertas de los salones? No, no recuerdo, profe. No, porque están hacia adentro, tendrían que ser hacia afuera. No, porque están hacia adentro, deben ser hacia afuera, sí, ¿no? El día que quieres hacer una evacuación, se levantan todos los del salón, vas corriendo a la puerta, quieres abrir y ya no te dejaron, porque el miedo no te deja pensar, el miedo te bloquea, el miedo hace que no ahorra razones y ¿qué va a pasar? En vez de que te esperes se acaba la puerta, tú empujas y empujas queriendo salir. Hace muchos años en un antro se murió mucha gente, mucha gente se murió, ¿por qué? Sencillamente porque cerraron la puerta, hubo un problema, quisieron salir todos para evacuar el lugar y no pudieron salir, ahí murieron aplastados muchos, ¿por qué? Porque la puerta batía para adentro y una puerta de emergencia no puede abatir para adentro y la puerta de los salarios de la escuela está mal, están mal, deben de abatir para afuera, sí, cuando hacen los simulacros de evacuación se supone que desde el salón ya debieran hacerse el simulacro, no desde afuera como dicen ay, párate ahí, fórmate acá y no, no, hace el simulacro desde arriba de los salones, el primer nivel sale para aquel lado, el segundo nivel para acá y organiza a la gente, pero no lo hacen, entonces, ¿qué va a pasar? También les he comentado mucho que todos los edificios públicos desde esa fecha dijeron que iban a tener un plano de evacuación, todos, ¿la escuela tiene plano de evacuación? ¿lo vieron? No, yo no lo he visto. No, bueno, yo no lo vi. Yo, en 22 años que estoy en la escuela nunca lo he visto, nunca, y es una escuela, ¿no? Es un edificio público, se supone que nosotros les exigimos a los demás que lo pongan, ¿no? Y nosotros no lo ponemos, entonces, es muy importante tener todos esos requisitos porque se obligó a todas las empresas, se les obligó a contar con una carpeta de protección civil a donde aparecían los planos con la ubicación de los extintores. ¿Los extintores están recargados? ¿Alguna vez se preocuparon por ver si estaban recargados? ¿Ustedes lo vieron? ¿Estaba recargado? Se tiene que recargar año con año. Entonces, eso también había que verlo, a lo mejor ni siquiera están recargados los extintores el día de un incendio, pues ahí se quedan también, ¿no? Nos quedamos. ¿Sí? Entonces, ese plano de evacuación a partir del 85 se exigió una carpeta de protección civil para manejar todos, todos, todos esos asuntos. Indicar si tenían hidrantes, dónde, si tenían, este, lo que es la cisterna contra incendio. La toma hacia mesa que le ponen ahí en, este, los edificios, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve? Si lo han visto, ¿no? La toma hacia mesa, ¿saben cuál es? A la que siempre le roban la tapa, la bola de ratas inmundas, le roban la tapa, ¿no? para venderla. ¿Saben para qué sirve? Para conectar una manguera, ¿no? Para conectar una manguera, ¿no? Pues no, Valeria. Si no, es que si me dices para conectar una manguera, no, pues no. A ver, Ricardo. No sé, por qué, la verdad, de qué sirve. No, es que te vi que hablaste. No, ¿no saben para qué sirve? ¿Para incendios? No, pues si es para incendios, pero dime, ¿para qué lo quieres? ¿Esa toma de agua? ¿Qué uso le das? ¿Cómo funciona? no, no. Es la que, los bomberos, no. Bueno, cuando los bomberos lleguen ahí, conectan el agua. Bueno, cuando los bomberos lleguen ahí, ¿conecten qué? Se conecten del agua. Pues dígate que no. Esa idea lo tienen todos, pero no es cierto. Una toma de agua, arquitecto, sirve para que lleguen las pipas e inyecten agua a la cisterna contra incendios de la empresa y de ahí, con una bomba Yoki, que es una bomba eléctrica, tienen dos bombas, ¿sí? Es una y la Yoki, son dos, una más pequeña y una más grande. Y tienen una bomba de combustión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En cuanto el incendio se presenta, lógicamente cuentan con una cisterna contra incendios, se activa la bomba de combustión, empiezan, empiezan, perdón, empiezan con la, con la eléctrica, perdón, con la eléctrica empiezan a, a mandar agua a los hidrantes, ¿sí? Esa agua, pues lógico, se va a acabar, ¿cómo la recargan? Pues desde la toma de agua de bomberos, desde ahí, meten a la toma y llenan lo que es la cisterna para seguir bombeando hacia los diferentes hidrantes. ¿Y qué es lo que hacen ahí también? Les digo, entra la bomba eléctrica, pero cuando quitan la electricidad, se queda la bomba de combustión, que esa la ponen ¿para qué? Para que siga trabajando y siga inyectando agua para apagar los incendios. Entonces, esa idea de que es para que saquen agua no se llegue a otros señores para que la metan, para eso sirve una toma siamesa, se conecta de la calle, se conecta hacia lo que es la cisterna contra incendios. Es la forma de que ellos van a, a este, a, ¿cómo se llama?, a suministrarle agua a la cisterna. Entonces, les digo, no es para sacarle agua, al contrario, es para meterle agua, les comentaba esta, esta cuestión de ese local, el famoso, este, antrocleo que se quemó, se quemó y bueno, los, bueno, fue un relajo, ¿sabes? Resulta de que fueron a hacer investigaciones, ya saben que después de que ya se pasó, van a, a revisar. La toma siamesa nada más estaba pegada sobre el muro, no tenía instalación para adentro, nada más estaba sobre el muro. Entonces, como siempre llegaban y como con un billete se arregla todo en este país, pues, nada más le ponían ahí, toma siamesa esta palomita, ¿no? Nunca se preocuparon en revisar si existía tubería para la cisterna, no tenía ni cisterna contra incendio, no tenía, no tenía nada de sistema contra incendio, nada. Pero yo les aseguro que siempre llegaban por su billete los inspectores, disinspectores y los palomeaban, con billete en este país todo se arregla. Ese fue el problema, entonces hubo muertos por culpa de todo aquello. Siempre les he comentado de las escaleras de emergencia. La escuela tiene dos escaleras. si ustedes por primera vez llegan a la escuela, pueden subir por un lado, venir caminando y aunque tengan escalera a cinco o seis metros, como no la ven y como ya empezó el sismo y como me pongo loco, en vez de correr hacia la escalera más cercana me he hecho una carrera al revés. Eso va a provocar que también existan problemas con la gente que efectivamente camina en sentido que debe de ser. ¿Tenemos indicaciones de evacuación en la escuela? No creo que no. A ver, yo creo que este, bueno, yo llegué a ver una. Yo llegué a ver pero muy poquitas. Perdón, no te entendí. Yo llegué a ver pero muy poquitas. Muy poquitas. Creo que las pusieron desde el ochenta y cinco, creo. Ya están cayendo. A ver, Aarón, ¿dónde las viste? Igual, yo, bueno, vi un poco más en la, en el tercer, en el último piso. ¿Por qué crees que ahí, que ahí sí hay más? Pues yo siento que son los que más corren riesgo, ¿no? No, porque muchos no suben para allá. Ya sabes que entre más gente haya, pues más afectan todas las instalaciones. Es lo más seguro. Sí, pues es como no entra nadie ahí, pues ahí sí está. pero vete al lugar donde andan todos, ya no falta el acomedido que las arranca. Ya sabes, esas dos voces que no saben ni lo que hacen, ni hablar. A pesar de que están en una escuela superior, tienen el cerebro de chamaquitos de secundaria, ¿no? Yo les comentaba también que en las primarias el no corro, no grito, no infelizó. No sé si siguen estando, pero siguen estando ahí los señalamientos. Pues yo tengo algunas escuelas, sí. ¿Eveline? Yo tengo familiares en primaria y sí, bueno, cuando iban a presenciales sí los tenían, sí les hacían su simulación. Es que deben de tenerlos para siempre. Te digo que estamos en la zona más sísmica del país, entonces, ¿por qué quitarlo, no? Al contrario, hay que ponerle más y cambiarlos cada vez que ya se dañen con otro. Igual los señalamientos que dicen de la escuela lo que es la evacuación, ¿no? De la misma evacuación igual, si cayéramos con otros. Les digo, no existe un plano de evacuación en la escuela, no lo hay. Entonces, si yo llego de primera vez, me puedo morir ahí y provocar que se mueran más gente. Las puertas a los abatimientos, nada que ver, está mal eso. Ven series o vemos series de Estados Unidos, díganme qué puerta abate para adentro de una escuela. ¿Han visto alguna bata para adentro? No. Es algo que tenemos que cuidar, que al momento de diseñar una escuela, las puertas abaten para afuera. Ustedes han visto también, hay lugares donde tienen unas puertas tienen barra de pánico, ¿sí? Las puertas que tienen una barra, esa barra nada más ustedes la empujan porque precisamente viene la gente, los empujan y ustedes al empujar la barra se abre y se vayan, pero baten hacia afuera, ¿sí? Y para el caso no necesitamos andar buscando la, este, picaporte, la, la chapa para abrirla, simplemente al empujarnos pasa. Bueno, pues hay lugares donde le ponen llave, jamás una puerta de ese tipo se le va a poner llave, le podrán poner alarma, si hay que alarmarlas, ¿por qué? por razones de cuidado de seguridad del lugar, sale alguien y se oye la alarma, sí, pero no me le pongas llave, no se le puede poner llave a una, a una puerta de emergencia, ¿no? De salida de emergencia, no se puede. Y todo eso les digo, cuando hacemos simulacros, toda la gente cotorreando, valiéndole cómo, les digo, no hacemos el simulacro desde cada piso, cada grupo, debe de salir ordenado, no, el de la fila 6, de aquel lado, viene corriendo para acá, y el de acá, el de la 1, es un revoltijo, no, tenemos que salir la 1, la 2, la 3, con orden, para eso es un simulacro, para enseñarnos cómo tenemos que desalojar un local, claro que con el factor miedo, pues olvídese, ya con miedo no nos deja pensar, pero por lo menos, ahorita que no hay eventos, se ve que hacerlo bien, ¿no? por lo menos, pero no, no lo hacemos, les digo, en la escuela dicen que es un simulacro, les digo, es que tú debes de ir a los salones, desde ahí, ahí se empieza el simulacro, desde ahí el desalojo, la evacuación, comienza desde los salones, el que se siente en esta fila debe de pasar primero el de la segunda de aquí hasta la ventana, o al revés, como quiera que sea, pero se tiene que hacer con orden, no lo hacemos, no lo hacemos, entonces, les digo, cada vez que se presenta un sismo, pues empezamos a ocuparnos de él, pasa un año, ya, ya se olvidó, del 17 que se acuerda, pues ya nadie, salvo los que tengan problemas en su casa, pues sí, pues no, ya pasó, pues ya qué, y es algo que, les digo, nosotros tenemos que prever el efecto del sismo, tenemos que hacerlo porque, pues de alguna forma tenemos que protegernos, entonces, les digo, aquí hablando de una estructura base de muros de carga, tenemos que cargar la fuerza constante en la base y lo que me va a batir este efecto del sismo va a ser el peso y esa carga la voy a obtener de dónde, de multiplicar el peso del edificio por un coeficiente sísmico que me da el reglamento, en función de qué se dé el coeficiente sísmico, tenemos tres tipos, nos habla del tipo de terreno, tenemos tres tipos, el primero, hablamos de un terreno lacustre, un terreno lacustre tiene muy superficial su nivel friático, hay agua muy superficial, son terrenos flojos, la tierra es muy floja, no tiene tanta resistencia, después vemos un terreno de transición, los terrenos intermedios, no, ni tan flojo ni tan duro, fíjense qué definición nos dan, pero bueno, y al último, el de la loma, el terreno de la loma es el más resistente, cuando hablamos de construir un cerro, es el terreno más resistente que podemos trabajar, entonces son los tres tipos de terreno, después nos tiene que decir de qué grupo, en qué grupo está la construcción, tenemos grupo A, grupo B, grupo C, y grupo D, pero en este caso, antes, se manejaba ABC, y el ABC nos decía que, hablando del grupo A, eran los edificios que debían de permanecer en pie, antes, durante y después del sismo, ¿sí? Ese tipo de edificios, son los que, si se llegan a perder, van a causar pérdidas muy fuertes económicamente, ¿qué tipo de edificios, son los que deben estar antes, durante y después de un sismo? ¿Qué edificios se les ocurre? Los hospitales. Un hospital, ese de cajón, un hospital, ¿qué otro, Mauricio? Mauricio, ¿dijiste algo? Perdón, no, profe. ¿Las oficinas gubernamentales? No, no, oficinas gubernamentales, no. ¿Las escuelas? Esas que se caigan, ¿esas que se caigan, ¿escuelas? No, tampoco, del grupo A, no. Corporativos. ¿Departamentos de bomberos? Departamentos de bomberos, sí, estaciones de bomberos, ¿no? Javiola, estaciones de bomberos, sí, claro que sí. Este, perdón, este, escuelas no, Joyce, no, escuelas no. ¿Qué otro? Antes, durante y después del sismo, debe de estar en pie. ¿Poderías? ¿Protección civil podrás? A ver, ¿Daniel, ¿qué? ¿Protección civil podrás hacer? ¿Edificios? ¿Protección civil? Está la mejor, pero son bien cháfalos de protección civil, la verdad. Edificios de telecomunicación. Contados los buenos. A ver, este, ¿edificios de qué? Perdón, ¿está, Elizabeth? De telecomunicaciones, de radio, Sí, importantísimo, importantísimo lo que acabas de decir. Claro, si nos quedamos sin comunicación, ¿qué hacemos? Si lo primero que nos ocurre es hablar por teléfono, claro, se llega a colapsar un edificio de esos y nos parte el queso pero feo. ¿Qué otro? ¿Qué otro edificio es importante que no se vaya a colapsar? No serán corporativos que abarquen, pues, mucha gente. ¿Corporativos de qué? ¿Oficinas? Sí, podría ser. No, no. Yo pienso que las plantas, así las de luz y todo eso. Sí, las subestaciones, subestaciones, claro, si nos quedamos sin luz, se muere el país. El metro también es comunicación, sí, apenas ahora se descompuso y ya la gente ya no sabía qué hacer, sí, es de primer orden, el metro no debe de colapsarse. ¿Qué otro? Las del agua no las más. También, o sea, lo que son, no oficinas, sino plantas que generan bombeos, plantas de bombeo. Con respecto a comunicaciones, los aeropuertos, aeropuertos no puede, no se debe porque nos deja sin comunicación mundiales, diré. ¿Vías primarias? ¿Mandé? ¿Vías primarias? Sí, carreteras principales también. Deben de ser, aunque no hablamos de obra, no hablamos de una obra arquitectónica, pero sí civil. ¿Cuál, Ricardo? Los bancos. Eléctricas, plantas eléctricas o de electricidad. Las subestaciones, ya dijimos, subestaciones, los bancos, no precisamente el banco, sino la, la, ¿cómo se llama? La, la caja principal, ¿no? La caja fuerte, la caja de seguridad, ¿sí? Si no, imagínense. Algo muy importante, las cárceles, los reclusorios. Se llegan a salir los, los, estos tipos y arman una bronca. Por cierto, no pueden con los que hay. Se llegan a salir los demás y valemos a dos cosas. ¿Qué otro? Un archivo de la nación, se llega a caer y nos quedamos sin historia. Un museo, se llega a caer un museo y nos quedamos sin historia también. Esos edificios pertenecen al grupo A, que deben de permanecer antes, durante y después del sismo y donde su pérdida ocasionaría pérdidas económicas muy grandes. Ahora, una bodega de arquitectos ¿será del grupo 1? Podría ser. Los supermercados también. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué, Daniel? Porque son los que suministran recursos. Una bodega suministra recursos. Sí, como la central de los pastos. A ver, aguántame, Anza. Daniel, pero una bodega suministra recursos ¿en qué sentido? Bueno, depende de lo que sea, si es bodega como vivero o eso así. Viveres, bueno, sí, hablando de viveres, como dice Anza, la central de Abastos te puede ir a la esquina y la tienda que no se cayó ahí te vende, ¿no? No, ¿en qué va, en qué va, este, en qué se va a basar el que tú lo metas a la, a la, este, el grupo A? Es depende qué guardes ahí. Probablemente el edificio cueste 100 millones y lo que tú guardas ahí vale 3 mil millones, depende, ¿no? Depende de lo que estés guardando en esa bodega. Entonces, vamos a pensar que metes puras computadoras en una bodega, la bodega está toda agacha, pero lo que guarda ahí cuesta mucho dinero. Entonces, ahí estás obligado a meterlo en el grupo A. Tienes que protegerlo para que no se vaya a colapsar porque las pérdidas económicas serían muy grandes comparadas con el edificio. Entonces, sí lo puedes meter a una, a un grupo A, a una bodega, ¿de acuerdo? El otro grupo que nos manejaba antes era el grupo B. El grupo B, pues ahí, después de lo que ya hablamos, los que siguen, ¿no? Escuela, ¿qué más, este, dijeron? Este, centros comerciales. ¿Cuál, Aarón? Centros comerciales. Centros comerciales, ¿Sí? Ahí dijo Ricardo, ¿qué dijiste Ricardo? Se me fue la monta. Ya ando buscando. Dijiste corporativo, ¿no? Sí. Pues ahí, los metes en el grupo 2. ¿Sí? ¿Qué más metemos al grupo 2? El edificio gubernamental. El edificio gubernamental. Sí, híjole, eso me gustaría. ¿Sí? También ahí se mete eso. ¿Qué más? Teatros. ¿Cuál? Teatros. Sí. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de personas que albergue. Eso lo meten en el nuevo, en el nuevo reglamento, en la modificación que dice en el reglamento, nada más maneja dos grupos, que es el A y el B. El grupo A tiene dos subgrupos y el grupo B también tiene dos subgrupos y en el grupo B lo están calificando con respecto a la capacidad de los lugares, te lo califica como del grupo B1 o grupo B2, dependiendo cuánta gente puede entrar ahí. Si es un teatro, un estadio y demás, ahí te van a calificar qué tipo de construcciones. ¿Sí? Nada más en el albergue. Mande. ¿Los albergues entrarían en Milano? Es que el albergue, pues es que depende porque albergue puedes construir una escuela, puedes habilitar una escuela como albergue. ¿Entonces serían del B? Del B, un grupo, un grupo, un este, o sea, tú puedes habilitar espacios, una casa la puedes habilitar como albergue. No necesariamente necesitas construir un albergue para que lo ocupes de albergue, lo puedes ocupar cualquier edificio, eso. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Iglesias? ¿Perdón, Fernanda? ¿Iglesias? ¿Iglesias? ¿Iglesias también entre el grupo B? Digo, dependiendo de la capacidad del local, ya te pueden decir grupo B1 o grupo B2. ¿Qué otro? ¿En el edificio del apartamento? Pues ya en el edificio también entrarían las viviendas, ¿no? Las casas, las... Las casas, las arquitectos, casa, habitación, o sea, no olvidándose de lo más elemental, que es una casa. ¿Sí? Sí, pues ahí estamos, casa, habitación, entran en el edificio. ¿Sí? ¿Y por ejemplo? ¿Qué pasó? Este, ¿en sí todos los centros turísticos entrarían en el A porque afectan económicamente o igual se tendría que terminar con las zonas de visita? ¿Los centros turísticos dices? Ajá. ¿Cómo qué? Bueno, es que usted mencionó museos. Sí, pero el museo no está calificado, en este caso, yo no te lo califico porque sea un centro turístico, te lo califico por la historia que guarda, los documentos, lo que te están mostrando, lo que es la historia en sí, imagínate, se pierde, se pierde la historia. Ahorita tenemos, no sé, pues diferentes objetos que nos van a la historia, ¿no? Nos dicen, estos señores, los arqueólogos, te dicen, no, mira, esto fue en tal época, no sé qué, no sé cuándo, es la historia, te lo muestra, ¿no? Pero si eso se pierde porque se colapsó el edificio, se pierde la historia. Un archivo donde tienes, un archivo de la nación donde guardas documentos de todo el país, se llega a colapsar, se pierde toda esa información y ya venimos, ¿no? Entonces, todo eso, por eso mismo lo tienes que meter en el grupo A, no hay otra. Y en el grupo B, habían, hasta las casas de habitación. Ahora, todo es importante porque no porque sea el grupo AB o en este caso, les digo, en el grupo, anteriormente se manejaba ABC y el grupo C eran construcciones totalmente profesionales que prácticamente de la pérdida, pues eran pérdidas, este, prácticamente mínimas o despreciables con respecto a económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú haces una bodega para construir en un terreno una obra nueva, haces una bodeguita de cartón con unos polines y ya, esa es una obra provisional. Pero eso ya se descartó, eso ya no. Ahora hablamos del grupo A, el grupo B y dentro del grupo A está el subgrupo A1, el subgrupo A2 y en el grupo B está el subgrupo B1 y B2. ¿Sí? Pero les digo, todo eso se toma en cuenta para saber definir cuál es el coeficiente sísmico que tengo que analizar. ¿Sí? Entonces, otro punto también importante, hablamos de qué, de la altura, la altura de los edificios. ¿Sí? Ustedes pueden pasar por debajo de un edificio, no sé, en ocho niveles, diez, no sé, y de repente tiembla, y las personas que están allá arriba pues bajan corriendo bien espantadas, ¿no? Oye, que estuvo bien fuerte el sismo. Yo ni lo sentí, ¿no? Yo vengo caminando aquí, ni lo sentí, no lo sentí muy ligerito. No, súbete allá porque me lo hubiera sentido. ¿Por qué? Porque existe el efecto de resonancia, ¿sí? Cuando hablamos del efecto de resonancia es como cuando agarramos una varilla, la ponemos en el piso y la soltamos, ¿no? ¿Qué hace arriba? Chicotea. ¿Pero qué pasa abajo? Ni se mueve, ¿no? Casi, casi ni se mueve. Eso es un efecto de resonancia. Eso es lo que produce el sismo, que produce una resonancia entre más alto sea el edificio, mayor es la resonancia. Ahora, no le va a producir ningún problema, ¿sí? Si ese edificio es dúctil. La dúctilidad es la capacidad de un edificio para disipar energía. Viene el sismo, lo empuja, eso se mueve y que, perdón, toda esa fuerza que entró al edificio se disipa, se va y ya cuando para el sismo se para, ya no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy disipando esa energía. ¿Cómo la disipo? Haciendo mi edificio dúctil y que es dúctil que sea flexible, ¿sí? Que se pueda mover, que no sea tan rígido. Por eso mismo las construcciones de mapostería no se hacen más de cinco niveles porque son muy rígidas y al momento que yo quiero hacer esto se va a oponer a moverse y la parte de arriba se puede colapsar. entonces por eso mismo debe ser flexible o dúctil. Por eso los edificios altos son de materiales como acero. Se recomienda el acero porque el acero no es dúctil. Disipa la energía que le cae del sismo. ¿Sí? Ahora, el mismo edificio debe contar con un amortiguamiento. El amortiguamiento crítico que le llaman es que lógicamente se mueve y cuando para el sismo se para. Ya, ya pasó. Hay que ver. No pasó nada. Amortiguó el efecto del sismo. Pero hay otro efecto que se produce que si es peligroso cuando llega el sismo y lo mueve el sismo ya paró y el edificio sigue moviendo. Eso es un efecto de oscilación. Si el edificio oscila aguas porque eso le produce colapso. Debe de al momento de parar el sismo el edificio debe de estar ya fijo. Pero si sigue moviéndose le puede provocar colapso. Entonces tenemos que buscar eso. Evitar esos efectos. Yo les he puesto siempre el ejemplo de que cuando yo agarro un cable de alta tensión si yo sirvo como conductor la corriente pasa y se va. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a quemar la palma de las manos y la planta de los pies y me lo voy a quemar pero voy a quedar vivo. ¿Pero qué pasa si se me queda esa energía en el cuerpo? Me voy a calcinar ahí a Dios, ¿no? Es lo mismo que le pasa a un edificio. Si no es suficiente para ser útil y se para la energía y tener un amortiguamiento crítico ¿qué va a pasar? Adiós el edificio. Esa es la cuestión porque va a seguir oscilando y se va a ir. ¿Sí? Son efectos que le producen a los edificios las construcciones. Entonces, todo eso lo podemos evitar como para el caso de construcciones con muros de carga con muros póngale muchos muros a su construcción eso que va a generar pues peso peso a la construcción y va a evitar que 432 toneladas me muevan 680 no me las mueve y aún así me he obligado a calcularlo con un 40% más de carga. Entonces, esto, este cortante en la base yo la tengo que absorber con 952 cuando en realidad el edificio pesa 680 toneladas. Bueno, yo he escuchado lo que dicen de los gatos hidráulicos. Ah, los gatos hidráulicos me lo dicen cada clase, Fernanda. Cada vez que toco el tema de de esta onda de sismos siempre me preguntan oiga que los gatos hidráulicos aquí tenemos una gran bronca, Fernanda. Los gatos hidráulicos los son cotizados en dólares no en pesos, en dólares. ¿Sí? Entonces, pues si no tienes para hacer una cimentación que te va a costar 100 mil pesos imagínate para meter gatos hidráulicos. Ahora, ¿es común meter gatos hidráulicos? Pues no. No. ¿Y sabes por qué no es común? Sencillamente porque cuesta mucha gana. Mucho dinero que tú tienes que invertir. Es en el caso que veíamos nosotros de los muros de carga, ¿no? Fernanda construye con puros muros de concreto. Sí, pero la bronca es de que te lo paguen. ¿No? Yo te diría ya no vamos a cubrir jamás con tabiques. Ya, olvídate del blog. Sí, pero cuando lo vamos a hacer con un gueto armado es un billete que tú te vas a gastar más que tú el cliente, ¿no? Y falta que el cliente te lo acepte. A lo mejor por el lado chismo pues lo convences, ¿no? Oye, eso es que con el sismo que mira y hay muchas formas a lo mejor de convencer pero pues imagínate lo vas a convencer que gastes su lana en eso cuando en lo que cabe no es común hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa a los gatos hidráulicos famosos. Esos dicen la latina no tiene gatos hidráulicos. ¿Cómo funcionan? Buena pregunta. ¿Qué te parece si te metes a ella al Google y le buscas, ¿no? Y te informas y mañana me dices, ¿no? Porque yo la verdad ¿por qué crees que no he checado a detalle eso, Fernanda? ¿Por qué te imaginas? ¿Por qué caes? Híjole, soy yo, soy yo, tu voz a ti me llorara. ¿Otra vez? ¿Por qué no los va a ocupar? Porque no es algo que yo ocupe todos los días, ¿no? La verdad, si tú un día me dices, ¿sabes qué? Me dejaron un proyecto, vamos a construir un edificio que lleve datos hidráulicos y en ese momento me meto y te aseguro que sacamos aclaro todo. ¿No crees? Es algo que es algo que no le quiero dedicar tiempo porque sé que no lo ocupo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Le voy a decir una anécdota que pasó en la escuela. Un maestro que estuvo de presidente en costos y materiales, no sé cómo se llame la materia ahorita, pero bueno, materiales y costos se llamaban en el tiempo. Entró de presidente y como él no construía nada, ni hacía nada fuera de la escuela, se le ocurrió que para qué analizaba su precio unitario, ¿no? Y pues lo quitó el señor. Ya no hay análisis de precios unitarios porque el señor no lo ocupaba, no construían o nada, entonces le valió, ¿no? Le digo, ese tipo de obras, Fernanda, ni siquiera te preocupes porque el día que te presenten algo como eso, tú vas a requerir de una empresa completa, pero enorme, porque ese tipo ya de construcciones ya son a otro nivel. Ya tú requieres de un ingeniero civil y no de uno, de varios. Mientras gente especializada en eso y abríate, como te lo puedo decir, está bien saberlo, pero así dominarlo, no, no es trabajo tuyo. Ahorita, tú concéntrate en lo que realmente haces todos los días, que es una cimentación de zapatas, de mafostería, que no te recomiendo, y párale de contar de una loza de cimentación, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, sí. Gracias. No, no, no te lo digo de nada, pero a lo que voy es de que yo quiero que ustedes sean prácticos, ¿sí? En ese sentido te lo digo. No para que no te importe no aprender, no está bien, o sea, el conocimiento general es bueno, pero yo quisiera que dominara lo que sí vas a hacer. Eso sí, domina. Ya lo que venga después ya tendrás la oportunidad de investigar si voy a poner esto, hay empresas que se dedican a eso, tiquitas de broncas. ¿Sabe qué? Le voy a comprar su producto, pero usted me lo garantiza. Y ya, te quitas de bronca, ¿no? No hay ningún problema. Te lava las manos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. ¿Algo quieran comentar aparte de eso? Prefe, ahorita que comentó sobre lo de lo latino, ¿sí tiene gatos hidráulicos? Sí, 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 sí. Porque yo una vez leí que no los tiene, que solo son los pilotes de concreto que están debajo. Están indicados. Tiene otro tipo de, bueno, tiene otro tipo de sistema, pero no sé si sea lo mismo este gato hidráulico y piezómetro hidráulico. Es que había que verlo, te digo, yo no sé, no te, no te quiero engañar tampoco, yo no sé, y te soy honesto, no me ha interesado, no me ha interesado porque si me hubiera interesado yo iba a estar ahí buscando información, pero, te digo, yo intento ser práctico, si tú me vas a dar un proyecto donde voy a ocupar ese sistema, uy, en automático me comunico con 10 empresas para ver cómo está la cosa. Pero para el caso como información general, como tú dices, no es cierto, bueno, todos muchos tienen la idea o yo la tenía también de que eran datos hidráulicos, pero, no es un punto que realmente tengamos que dedicar tiempo, yo sí lo veo, habrá quien diga, ah, es que no sé qué, bueno, pues encárgate tú de verlo, es como aquel que va a proyectar hospitales y demás y ya en la práctica ni siquiera un consultorio va a hacer, no, no tiene caso, mejor ocúpate de hacer un consultorio que sea real a que hagas un hospital, no, pero si no, qué bueno que nos dices Jimena, pero no, yo no, te quedo mal, yo no sé y nunca me ha interesado informarme, para nada, hay muchos sistemas he visto de repente, ves ahí en el, en el Facebook, es que suben algunas, este, algunos artículos ahí, pues sí, los veo y todo, se ve bien, pero hasta ahí, no, no es algo que, que me haga perder el sueño, no, porque realmente no lo ocupo, yo ocupo hacer, si, zapatas corridas, zapatas aisladas, este, pues yo lo máximo es estrelosas de cimentación y ya, con eso, ni pilotes, ni siquiera pilotes de control, ni pilas, el sitio, no, no me ha tocado ver eso, porque eso ya es una cuestión de un ingeniero civil, el día que les toque un proyecto de esos, no se avienten el estilo ustedes, busquen un ingeniero civil que los asesore, porque, eso no lo controlamos aquí, no, no lo dominamos en la escuela, ¿de acuerdo? Sí, ¿alguien más se quiera comentar algo? Yo, profe, tengo una duda, dime, en caso de, por ejemplo, ya sea, en este tipo de edificios, o más grandes, que si se caigan, yo siempre tengo la duda, de, ¿cómo se caen? O sea, ¿se caen para abajo? ¿Se caigan? Fíjate, fíjate que es, es buena tu pregunta, Ricardo, eso de las torres gemelas, yo no se las compro, que se hayan caído verticales, ¿eh? Yo no se las compro, que hayan caído exactamente, casi sobre su eje, ¿no? Que no se fueron de lado, ni nada, cayeron parejito, eso, o sea, como son puntos que no se mete uno, tampoco, menos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El pensar que se cayeron así, como se cayeron, eso para mí, que estaba todo armado, ¿no? Porque un edificio, te digo, ¿qué hace como un árbol, ¿no? Se va para un lado, pero se va, y esos edificios, cayeron sobre su eje, casi, casi, o planearon muy bien la explosión, no sé, algo pasó, porque cayeron, dense cuenta de, de cómo cayeron las torres gemelas, casi, casi, piso sobre piso, pues, ¿cómo? O sea, que ahí está cañón, ¿no? Yo lo veo muy difícil, pero te digo, el hecho de que se, se colapsa, pues, depende, depende si falla por un lado las columnas, lógicamente se va a inclinar hacia ese lado, fallan estas patas aquí de las columnas, y que hace el edificio, pues, se va de lado, entonces, por eso insisto, de que no, no me suena que esa caída de ese edificio, de ese edificio, ha sido, este, entonces, accidental en ese sentido, ¿no? O sea, se provocó, pero yo creo que ya lo tenía planeado, porque así como se cayó, no le veo, la lógica, entre comillas, ¿no? eso es, entonces, depende del hecho del edificio que se colapsa, pues, olvídate, se lleva todo lo que encuentre abajo, y mucha gente no, no tuvo problemas, afortunadamente, la verdad, pero, pues, no, no, no le veo el chiste, no le veo la, la lógica de esa caída, ¿no? Entonces, les comentaba de que ustedes van a tener una mayor sensación del sismo, entre más se separen de la tierra, entre más alto sea el edificio donde ustedes separen, pues, lógicamente van a sentir más el efecto del sismo, ¿sí? Entonces, les digo, necesitamos analizarlo, y es algo sencillo, es laborioso nada más, pero muy sencillito hacer esto, y llegamos a la conclusión, les digo, de que si mi edificio necesita más muros, o son suficientes los muros que tiene, o le puedo quitar muros, ¿por qué no? Le puedo quitar muros también a mi construcción, si quiero, pero primero necesitamos analizarlo, y eso, les digo, es en función de eso, y el coeficiente, pues, dependiendo el tipo de terreno donde construyamos, de la zona sísmica donde construyamos, de la altura del edificio, todo se involucra lo que es el coeficiente sísmico, ¿qué es el coeficiente sísmico? Es el incremento del peso del edificio, de la construcción, eso es nada más, un incremento, un incremento obligatorio que hacemos, y después lo analizamos a ver si es suficiente, con ese peso, lógicamente, como el peso real es menor, pues va a quedar bien, ¿se entiende? ¿Presente? 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 ¿Alvaro Jonathan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cruz Lisbeth? ¿Presente? ¿De Dios Paola? ¿Presente? 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 ¿Morales Dalila? ¿Presente? ¿A Mauricio? ¿Presente? 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 ¿Seca camera? ¿Presente? ¿Presente? ¿Presenta? ¿Presente? ¿Am Carlos Dila? ¿Presente? 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 Presente, profesor. Rodríguez Blenda. Presente. Rodríguez Camila. Presente. Alas Paola. Presente. Sánchez Fernanda. Presente. Santiago Rosalba. Presente. Don Dios Ricardo. Presente. O Daniel. Presente. Pérez Alondra. Presente. Elón Montserrat. Presente. Hicoteca Alejandro. Presente, profesor. Fierro Luis. Presente, profe. Guilláñez Emanuel. Yo, profesor. Está, este... ¿Lisbeth Isardo? Bueno, Hernández Sandra Lisbeth. ¿No está? ¿Alguien la conoce? No, no conoce nada. Sandra, Sandra Lisbeth. Seguro que se baja desde el inicio del semestre. ¿Sí? ¿Se dio de baja? ¿Usted cree que tiene asistencias? A ver, déjame ver. ¿Sí la conoces a Sandra? No, mucho. Mónica es la que la conoce mejor. A ver, Mónica. Es que, profesor, es que a mí me dijo, bueno, soy Rosalón, pero a mí me dijo que se va a dar de baja. Ajá. O sea, sí entraba creo que en los primeros días, pero ya después, como a finales de primer departamental, fue cuando le dieron su baja. Ah, con razón, sí, porque te digo, es que a lo que voy es que tengo tres faltas de ella, cuatro faltas, dije, ¿qué pasó? A suerte me di cuenta, pero bueno. Entonces, ya se lo de baja. Ajá. Bueno, gracias. Ya la quitamos de aquí. Bien, entonces, cuando hablamos de que cuál es el objetivo del diseño sísmico, dice que hay tres objetivos. Uno, que el edificio sufra prácticamente ante el sismo ningún daño. Ningún daño. Limpiecito. Pasó el sismo y como si nada. Ese es el primer punto. El segundo punto me dice que puede tener daños insignificantes y no estructurales, ¿no? O sea, puede tener algún daño, pero que no sea estructural. O daños ligeros estructurales, también se vale. ¿Sí? Y el último, que el edificio no se colapse. Lo peor que puede pasar es que se colapse. Entonces, hablamos del punto número dos. Hablamos de qué. ¿De qué estado, este, estado límite? Al hablar de que puede tener daños estructurales insignificantes o no estructurales. ¿De qué estamos hablando? Hablando de estado límite. ¿Cuál estado límite? ¿El falla? No. No. Estado límite de falla. Ya hablamos ya del colapso. Esa sería la tercera condición. Con lo que nos dijo que son las grietas y los... De servicio. De servicio. Si hablamos de estado límite de servicio, ¿no? Servicio. Estado límite de servicio. Te encuentras fisuras, te encuentras una que otra grieta, ¿por qué no? Una losa que esté flechada. Pero que no pone en riesgo tu vida. Si hablamos de un estado límite de servicio. Porque hablamos del último, el último, este... Se puede decir, la última revisión estructural que hay. Hablamos ya de un colapso. Entonces ya es el estado límite de falla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros satisfacer. Al revisar lo que es una estructura. Una estructura de muros de carga. ¿Sí? Porque cuando hablamos de estructuras reticulares, ya tendríamos que meternos al método de Richter. Y eso ya es otra cosa. Eso ya les da... Es una materia... O es un tema que deben de ver en quinto semestre. Aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer o decir? Eh, profesor. ¿Qué dimensas? Este, en el paso de lista a mí se me... Se me fue a mi internet. Acaba de regresar. Soy Cruz Salmenta. Sí. Sí, ya te... Ya te me ha puesto la asistencia. Vamos. Gracias, profesor. ¿Qué? ¿Algo que quieran preguntar? Tienen que hacer cuando una losa se flecha. ¿Qué pasó? Cuando una losa se flecha, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, hay que quitarla. ¿Qué es lo que se puede hacer? O se repulsa. O sea, si no tienes acero expuesto, todavía esa losa aguanta, ¿no? Pues, aunque esté flechada, de todos modos, la losa no tiene problemas. Si tú tienes acero expuesto, ya lo que está cargándote todo el peso es el acero. Ya el concreto ya falló, porque al hablar del concreto, me digo, acero expuesto, quiere decir que ya se descascaró el concreto. Entonces, ya se ven las varillas, quiere decir que el concreto ya se rompió, ya falló. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Apuntálalo. Trata de subirlo con un gato de dos toneladas. De los gatos de coche, no necesitas. Decían que un gato de trailer, un gato normal de dos toneladas de los carros. De botella, no. No de tijera, porque eso ni sirve. No, eso es de botella. Ponle un polín, súbelo, y va a llegar un momento en que va a tronar. En el momento que truene, párale, porque entonces la falla ya no va a ser para abajo, va a ser para arriba. Y refuérzalo. Puedes colarle una trave, o si es mucho relajo, lo más cómodo es meterle una viga de acero y ya. Te quitas de problemas. ¿Sí? Con eso se puede hacer. ¿Qué más? ¿Nada más? Les voy a mandar este apunte, así que no se preocupe. Al rato se los mando. Aquí lo que me interesa más es aplicar este ejercicio. Como siempre, vamos a hacer un croquis. A ver qué croquis se nos ocurre. Y lo vamos a analizar. Porque les digo, hablar de teoría y demás es importante. Léanlo, empápense de cuál es el tema. Pero a mí lo que me interesa es hacerlo práctico. Entonces, lo checamos de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada que preguntar. No, creo que no. No, creo que no. No. Entonces, les mando el apunte al rato. Y mañana continuamos. De todo modo, va a haber preguntas que se van a ir saliendo poco a poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenas noches semanas. ¿Vos a mañana? Gracias. Gracias. Gracias.